de radical. Totalmente. Y cuando haces algo nada más por... Hay mucha gente que oigo que digo voy a hacer esta película porque va a ser un éxito en taquilla. Ya cuando empiezas en la taquilla ya las cosas van mal. Yo siempre hago los proyectos que a mí me gustaría ver en la pantalla. Busco historias que puedan ser inspiradoras y cuando haces las cosas con pasión lo demás viene solito. Claro. Entonces y este es un caso así Jordi, esta es una historia hermosa, una historia de la vida real, está basada en hechos reales. Esta película va a salir ¿cuándo? ¿Cuándo se estrena? 19 de octubre. O sea 19 de octubre ya. Solo en cines. Solo en cines, o sea la próxima semana. Ya. La próxima semana. Ok. Y habla de la historia real de un... Todo nace por una niña que en el 2012 le hacen un reportaje, una revista muy prestigiosa prestigiosa en Estados Unidos y la nombran la siguiente Steve Jobs. Ok. La niña genio. Y salió aquí en todos los noticieros, en López Dóriga, en la mañana, en todos los noticieros y periódicos importantes salió una nota de esta niña de una escuela rural de Matamoros que resulta que la consideran genio en Estados Unidos. Y yo me quedé cuando la vi porque recuerdo haber visto. Tú lo viste en la tele, la noticia. Me acuerdo haber estado cenando en mi casa. Ajá. Cuando viene el noticiero de la noche, la noticia. Ok. Y me quedé con mucha curiosidad. Y ya luego lo olvidé. Años después, en mi oficina en Los Ángeles, nos llega esta oferta del periodista que hizo el reportaje original y dice, oigan, tengo esta historia, ¿no les interesaría hacer la película? Y dije, claro que me acuerdo de esta historia. Y me meto y me doy cuenta que detrás de la niña hay toda una cantidad de cosas que yo desconocía. Y dije, esta historia tengo que contarla. Oye, eso me encanta porque yo te he visto, bueno, nos conocemos muy bien y eres una persona como muy comprometida con las situaciones, con las causas. Pero juntar una causa que al mismo tiempo pueda ser entretenida, interesante y que deje huella, no está fácil. Yo me acuerdo la primera vez cuando vi nos acerca de evoluciones, que es tu ópera prima, que nos sorprendió a todos por un millón de cosas, ¿no? Porque sí tenía humor, sí te divertías muchísimo, sí te reías, sí te interesabas, sí te picabas, pero al mismo tiempo también el mensaje era fuertísimo, interesante y cómo daba vuelta la historia. Y ahora después, evidentemente, bueno, he visto muchas cosas que has hecho. Después vi Coda, porque también uno elige a dónde entra y a dónde no entra, ¿no? O sea, tú has elegido proyectos así. Y ahora vi este tráiler que me fascinó, el tráiler de la película, se llama Radical, acuérdense. Y entonces dije, algo que desde la semana pasada pensé, dije, es que a ti estás como generando o haciendo un género que es el género entrañable. O sea, un género que sea entrañable de que te vas a, te va a mover el corazón, pero te vas a reír, pero vas a llorar, pero además te vas a quedar con algo y me encanta. Se ve que te gusta mucho ese tono, que a mí me fascina. Es que te voy a explicar por qué, Jordi. Me di cuenta que la risa, es muy rico reírse, pero cuando sales del cine, después de nada más reírte, pues no te llevas nada a tu casa, ¿no? Es como, ay, me la pasé muy bien, next. Y me di cuenta que en la tele está bien porque la gente prende la tele para desconectarse y me encantaba hacer reír a la gente, pero sentí que tenía el compromiso de que si la gente pagaba por un boleto, tenía que llevarse una experiencia mucho más completa. Y entonces empecé a buscar historias que fueran mucho más profundas, que te rieras, que te divirtieras, pero que también te tocara el corazón. Y si es posible, como el caso de Radical, que salieras del cine pensando y cuestionándote con ganas de hacer algo. Y es lo que pasa con esta película. Sales, aunque sales tocado el corazón y mucha gente sale con lagrimita, pero es en positivo, es con esperanza. No es de, híjole, me fui a deprimir al cine. No. Sales esperanzado a decir, si este cuate pudo con nada salir adelante, ¿por qué yo no? Y esa es la idea de este tipo de películas que me gusta hacer. Me encanta, la verdad, como les dijiste, me súper, súper antoja, porque en el tráiler veo a los niños en una escuela rural. Tú eres el maestro, este maestro que en realidad sí existe. Existe. Y preparó a esta niña. Y este, ¿dónde se filmó? ¿Cómo fue filmar? Porque además veo que hay partes muy crudas que tienen que ver con el... O sea, que es muy realista la película. Es muy cruda, muy real, no oculta nada, que es lo padre, pero tiene una... es muy elegante. Nos lo han dicho todo el mundo. Es una película que no raya en lo cruel, en exhibir lo que no tiene que exhibir. Tiene creo que un equilibrio muy bonito en el cual refleja la realidad, pero sin pasarse del otro lado. Y lo filmamos en... no lo pudimos filmar en Matamoros por razones obvias, complicadas, pero lo filmamos en escenarios muy parecidos a los de Matamoros, a hora y media, hora cuarenta y cinco de la Ciudad de México, en lugares muy duros, Jordi. Fueron dos meses y medio de estar en unas condiciones terribles. Teníamos que estar todo el tiempo, los niños, todo el crew, todos con gogles y con tapabocas, porque filmamos en basureros. Sí, vi las tomas de los basureros y están tremendas. Tremendas. ¿Tú sabes lo que es estar ahí dos meses metido? Sí, sí. O sea, nos enfermamos todos del estómago, nos dio toda la clase de enfermedades que te puedes imaginar. Ojos, estómago, teníamos que andar súper protegidos y... 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 y aparte, yo me... ¿Ah, sí? ¿Por estar ahí? Por estar ahí. Es fuerte, Jordi. Claro. Me decía, oye, ¿te va a hacer daño? Le digo, sí, pero ahorita me sirve para la película. O sea, déjame, sí, no me... no necesito ayuda, ya vemos, después de que acabe, ahorita déjenme así, porque está bien fuerte el ambiente. O sea, digo, yo me puse a pensar, esto es... nosotros estamos aquí dos meses y medio. La gente que vive en estas condiciones toda su vida, ¡qué fuerte! Sí, qué fuerte. Nosotros hicimos un reportaje en los basureros también, fuimos solamente, pues, ¿cuándo? ¿6, 7 horas? Sí, 6 horas. Y fue complicadísimo, o sea, como dices, no me quiero imaginar dos meses. Oye, ahora, la película para que ubiquen acaba de ganar, este, Sundance, que es un festival importantísimo, de 111 películas o 200, la verdad no sé exactamente el número, pero ganó primer lugar. Y a mí esto me encanta, Eugenio, porque en serio, es que estás haciendo cosas tan chingonas, o sea, porque no solamente es aceptar una película internacional, ¿no? Porque ya, pues, has hecho muchísimas, afortunadamente, y eres nuestro orgullo de México. Y cuando te vi en los premios Oscar el año pasado, el pasado, el pasado, era así, ¡no manches, Eugenio! Porque, pues, pues, te queremos, tenemos una relación, pero además nos representas, y eso es algo muy padre, pero lo que me gusta es que verdaderamente lo haces elegantemente, lo haces con disciplina y con cosas muy padres. Es que la película, que estás haciendo la nueva película, que ya no solamente es de un estudio, sino que ustedes, tú la generas como productor y arman todo, y de una persona que se sentó, que yo me he sentado en tu oficina, y que llegó alguien a tu oficina en Los Ángeles y te dice, oye, tengo esa idea, sí, vamos, y vamos a armarla, y vamos a revisar el guión, y vamos a hacer esto, y vamos a actuar, y vamos a buscar, ¿dónde? Vamos a buscar a los niños. Y ya está premiada internacionalmente, ya no solamente es como, ¡ay! La producción a la que me invitaron, nos estén los premios. No, aquí es ya hecha en casa. Hecha en casa. Como también, no se aceptan devoluciones, es hecha en casa, y fue una de las películas más importantes en el mundo de habla hispana, pues posiblemente quizá la más importante o la más vendida en los últimos 30, 40, 50 años, o de la historia. En la historia. Imagínense nada más. Es la número uno en la historia a nivel mundial en español. No hay ninguna otra película en español más taquillera que esa, y eso es un orgullo que, ¿qué te digo? Se me enchina la piel. Claro, es que está increíble, y hay mucho, mucho trabajo atrás, pero como decía yo, mucho, mucho corazón.